¡Eh! ¡Oiga, cuidado! ¡Oper! ¡Fijaos por dónde vais! ¡Es un vaso de febramurra! ¡Nosotros tenemos preferencias! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coño hacéis disfrazados de la Guerra de las Galaxias? Es por la Comic-Con, idiota. Vamos al centro, Javits. Los idiotas sois vosotros, porque esos tres jamás caminarían juntos. ¡Sí! ¡Tú eres su jefe y vosotros dos sois enemigos! ¡Sí! ¡Vete al pedo, Capitán King! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para el carro! ¡Eso es Star Trek! Son dos franquicias diferentes. Lo siento, tío. ¡Sella no sabe! No pasa nada. Siento que tengáis que aguantarla. Vale, vámonos. No, eh, vamos. No merece la pena, tío. No merece la pena. Déjalo.